Concejala Simena Marínco, un encuentro de concejales, comentenos de qué se trata. Sí, exactamente, junto al secretario de la Gobernación, Armando Molina, ha recibido a la red de concejalas de la provincia de La Rioja, que está encabezada por nuestra compañera Vicky Álamo de Chilecito, estuvo también la diputada nacional, Beba Aguirre Soria, y acá estoy con las compañeras concejalas del interior, que en realidad es lo más importante de esta. Nosotros venimos, en realidad, concejalas de Capital, a acompañarlas junto a Yoli, porque sabemos que las distancias, para ellas es muy complicado poder llevar la necesidad inmediata que tienen los diferentes vecinos de los departamentos. Hoy tuvimos una reunión maravillosa, nos vamos con un montón de respuestas positivas, y sobre todo con el apoyo para los vecinos del interior, que en definitiva se ven representados por ellas, que son las representantes. Bueno, el concejal es el que está al lado del vecino, más cerca que el intendente, quizás. En ese sentido, se comparten muchas cuestiones en común, tienen tanto Capital como los otros departamentos. ¿Qué se habló sobre ese tema? Las necesidades de los vecinos son muchas y en todos lados, pero obviamente varía de acuerdo a los departamentos. Cada departamento tiene una realidad diferente, sabemos que la situación económica y los recursos no son los mismos en los diferentes departamentos, los ingresos tampoco. Entonces, tienen un rol muy importante. Y estas compañeras hacen un trabajo de base increíble, sin un peso. Y hoy han venido justamente a plantear esa necesidad. Y yo creo que se han visto con un gobierno provincial de puertas abiertas que va a contener a toda la red de concejalas para que podamos llevarle la respuesta que necesitan los vecinos. Y hay unas palabras muy importantes que decía recién Armando. Discurso y recurso, que tienen que ir de la mano. Porque si nosotros podemos decir muchas palabras bonitas, pero si no los acompañamos con los recursos y con las cosas concretas que los vecinos necesitan, no tiene sentido. Así que bueno, están ellas para que lo cuenten mejor, me parece. Muchas gracias. Díganme su nombre, por favor. Bueno, soy Francisca Callón, del departamento Arauco, concejala del departamento. Bueno, ¿qué le pareció esta reunión acá con el gobierno? Muy importante. Nos vamos muy contentas porque sabiendo, como todos dicen, cada vecino, nosotros somos los que damos la cara a ver al vecino, la necesidad de cada vecino, lo que necesita. Y con esta reunión nos vamos muy contentas porque, aparte de esto, vamos a llevar gran solución para cada vecino. Necesidades comunes, ¿no? En los departamentos, pero bueno, a veces está lejos la distancia de la capital. No es lo mismo, la capital tiene acá al ladito todo. La verdad que sí, acá, las vecinas de acá tienen todo cerca, pueden venir, en cambio nosotros que somos lejos, el viaje, el viático, todo, así que, no, pero muy contentas nos vamos. Muy bien, gracias. Díganme su nombre. Muy buenos días a todos ustedes. Soy Susana Contreras, concejal del departamento Arauca. Bueno, ¿cómo le fue con esta reunión? La verdad que muy buena, muy fructífera. Esperamos, o sea, con esta reunión nos sacamos todas las dudas y poder plantear las distintas necesidades. Como dijo mi compañera y acá, Simena, somos nosotros los que estamos todo el tiempo con la gente y todos nos plantean la situación y las necesidades que tiene cada uno. Y esta reunión, para todos nosotros, es fructífera porque de acá se abre un camino que va a poder dar soluciones. Tenemos un gobierno provincial que esperamos que, con esta reunión y que nos pudo recibir el señor Armando Molina, que muchos, y por ahí también nos conocíamos con muchas concejalas, que por ahí es muy difícil, es muy difícil de poder encontrarnos quizás por esta pandemia, y que hizo que nos pueda recibir y él va a hacer el eco hacia el gobernador y que nosotros, como jefe de concejales, podemos plantearle la situación al mismo gobernador y la situación y las necesidades, porque cada departamento tiene distintas las necesidades. No tan solo en lo social, sino también en la parte pública, que también se necesita vivienda, el agua, bueno, todas esas cosas que también, para que podamos ayudar a nuestro Ejecutivo de poder plantear todas esas necesidades y poder concretar, si lleva lo bien para nuestro departamento. ¿Cómo le va? Bueno, quiero saludarlos a ustedes y a toda su audiencia. Mi nombre es Giovanna Maturano, soy concejal del departamento Arauco, del bloque Arauco Crece. La verdad que es un gusto ser partícipe de esta red federal de concejalas. Ha sido muy emocionante podernos juntar con todas las concejalas del interior, como así también el acompañamiento de las concejalas de Capital, que la verdad que nunca nos han dejado solas. Ellas siempre estuvieron en este tiempo de pandemia, que nos fue tan difícil llevar soluciones a la gente. Y a pesar de eso, ellas siempre estuvieron también a nuestro lado. Hoy fue una reunión realmente que llevamos muchísimas soluciones a nuestro departamento. Porque, repetir lo que dijeron las chicas, es la realidad que estamos pasando en todos los departamentos de nuestra provincia. Y a pesar de que en Capital ellos están más cerca de la Casa de Gobierno, de buscar soluciones, pero también sufren muchas necesidades como nosotros. Y bueno, con el señor Armando Bonina nos sacamos muchísimas dudas, nos dio muchas soluciones. Vamos a nuestro departamento con muchas ganas de seguir trabajando. Y bueno, nosotros sabemos la realidad, la realidad que pasamos cada uno, las necesidades que pasa en nuestro departamento. Y esto nos permitió poder plasmar esas necesidades y pedir soluciones para todos. No tan solo para nuestro departamento de Arauco, sino también para todo el interior. Y desde ya, dejarle mi agradecimiento a las concejalas de Capital, dejarle mi agradecimiento a todas las chicas, concejalas que participamos en la YED, y en especial al secretario, que como dijo recién mi compañera, él va a ser el eco de todas las necesidades con nuestro gobernador. Y debemos agradecer de tener un gobernador que siempre tiene las puertas abiertas para absolutamente los 18 departamentos de nuestra provincia. Muy buenos días, mi nombre es Mercedes Díaz, vengo de Arauco, es Juan Domingo Perón. Tengo el honor de representar a mi recortamento. Tengo una acuacidad, creo que el grupo de las mujeres, la única que está representando es la parte de las personas con acuacidad. Pero me siento muy orgullosa, porque en ese momento cuando uno asumió el compromiso de trabajar por los derechos de las personas, con acuacidad, estamos en igualdad con todas las personas. Y desde este gobierno, el gobierno ya sea municipal, provincial y nacional, se están ejecutando estas propuestas para llegar a todas las personas. Y agradecerlo es a la jefe de mujeres concejalas, a mi compañera, Marín, también concejal, a mi compañera, y bueno, y también a la ocupada de Guasoria, el gobernador, al secretario Molina, Armando Molina, y también a nuestra autoridad, la intendenta, la comisión gobernadora, la Florencia López. Gracias a ella también yo tengo esta oportunidad. Yo creo que se abre una nueva construcción del peronismo. Un peronismo es donde se pone el sentimiento y el trabajo. La militancia está en la voluntad de a la una de las mujeres que integramos esta jefe. Y así el mismo sentimiento ese nos lleva a actuar en favor de los vecinos, porque nosotros a la una representamos a un vecino. Y cuando hay una necesidad, hay un compromiso de a la una de las concejales para dar cumplimiento. Así que creo que simplemente eso. Y bueno, orgullosa por este lugar, el espacio que le van a nosotros, a las personas, a la sociedad. Con la foto. Muy bien. Para las concejales. Un segundito más. ¿No se puede que le reí o si no se ve en la cara? Se les ve en las cejas. No se puede que la Gracias.